Música Poco antes de las 3 de la mañana, Doña Olivia Ospina se levanta para irse hacia la Plaza La Minorista a comprar las papas y los plátanos que vende en su puesto de la calle Los Huesos. Hace 28 años que su rutina se cumple de lunes a viernes sin falta y en feria o navidad incluyendo fines de semana y festivos, pues según ella el trabajo es lo más importante para sobrevivir. Hay que trabajar para poder sobrevivir. Ella hace parte de un pequeño porcentaje del 12% de los antioqueños que asegura que el trabajo duro debe ser inculcado en la educación de los hijos, pues no hay progreso ni logros sin un esfuerzo grande. Sin embargo, Doña Olivia asegura que de sus ganancias nada queda para el ahorro y en eso el estudio de los antioqueños parece darle la razón, pues las mujeres están por debajo de los hombres quienes la superan en inversiones y ahorro hasta en un 10%. Solo uno de cada tres antioqueños ahorra dinero juiciosamente, aunque la mayoría empiecen a trabajar tiempo completo desde muy jóvenes. Arnulfo Loaiza, vendedor ambulante, dice por ejemplo que agradece haber podido pagar el colegio de su hijo con sus ahorros. Me siento orgulloso porque él está allá, que de pronto no le llegue a tocar así como a uno. Para él, el tiempo libre también es válido, pero el trabajo debe ser lo principal. Pero mientras uno pueda trabajar hay que echarles para adelante. Un antioqueño no se vara, dice el dicho. Emprendedores al rebusque y siempre dispuestos a trabajar, aunque el dinero que ganan les cubra solo el diario. El antioqueño está satisfecho trabajando. Lo comprueba un resultado irrefutable. El 83% está satisfecho con su estándar de vida y con las cosas que pueda hacer o comprar con lo que gana trabajando. La bandera colombiana, la bandera.